Los empresarios Eufemio Vargas y Eugenio Vargas valoraron este jueves la construcción de la vía circunvalación del nordeste que dejó iniciado hoy el gobierno con costo de más de mil millones de pesos. Los beneficios que vamos a obtener son grandiosos, todas las grandes ciudades del mundo tienen su circunvalación pero a nosotros nos va a beneficiar porque nosotros somos la cabecera de una región, la región nordeste y todo lo que va para el nordeste, la mayor parte de la cosa porque los camioneros, los pataneros no se van por la carretera nueva sino que por aquí eso crea congestionamiento en el centro de la ciudad pero también crea accidentes, crea también contaminación por el veneno que botan los camiones para nosotros, además la tierra que van a cortar esta circunvalación van a conseguir más plusvalía que verán que en esa por ahí vendrán grandes inversiones anexas a la circunvalación. Es una obra que la comunidad había estado reclamando por muchos años, una obra extremadamente importante porque conecta a San Francisco de manera más fácil con los diferentes barrios, con las diferentes zonas de la provincia y de la región que es el nuestro. No tenemos que atravesar la ciudad para desplazarnos, que va a tener muchos brazos para que el que va por aquí pueda pasar rápidamente por los rieles, por esta misma calle que es la Cejas y conectar con la ciudad. Entonces en ese sentido las circunvalaciones que son una especie de anillo favorecen el desarrollo de los pueblos porque los conectan de manera mucho más fácil. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.